Impactante noticia, el FBI registra la mansión del patriota en Florida en busca de pruebas de un posible delito, por favor déjame tus comentarios al respecto, gracias. El expresidente se llevó documentos, entre los que podría haber papeles secretos, a su residencia de Mar-a-Lago. El patriota, de Estados Unidos, aseguró que agentes del FBI, la Oficina Federal de Investigación, habían entrado para practicar un registro en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. El FBI solo puede realizar ese tipo de registros con autorización judicial, y para concederla el juez tiene que valorar como probable que se haya cometido un delito. Ni la agencia de investigación ni el departamento de justicia, del que depende, han dado explicaciones sobre la actuación. Fue el propio Titán el que aseguró a través de un comunicado que su casa estaba bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de Estados Unidos, escribió Titán. Algo así, añadió, solo podría suceder en países rotos del tercer mundo. Mis amigos, la ley penal estadounidense castiga a quien oculta, elimina, mutila, borra, falsifica o destruye voluntaria e ilegalmente documentos federales bajo su custodia con penas que van de multa a tres años de prisión y que pueden inhabilitarle para desempeñar cargos públicos. Los presidentes están legalmente obligados a conservar los documentos que producen y manejan mientras están en la Casa Blanca, incluidas sus notas personales, y a entregarlos a los archivos nacionales al término de su mandato. El patriota, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada, afirmó el Titán, que añadió, se trata de una mala praxis de la fiscalía, de la instrumentalización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical, que quieren desesperadamente que no me presente a la presidencia en 2024, sobre todo a raíz de las últimas encuestas y que igualmente harán cualquier cosa para detener a los republicanos en las próximas elecciones. Mantente atentos para próximos desarrollos de esta noticia y que Dios bendiga a los Estados Unidos.